Sobre la gestión realizada durante el periodo 2013, que fue muy positivo, venimos creciendo paulatinamente en el transcurso del tiempo y creo que se va conociendo dentro de la comunidad la importancia que tiene la auditoría como lugar de solución de conflictos y lugar para reclamar ante los incumplimientos por parte de la administración. Lo decía yo recién en el informe que la mayor cantidad de reclamos que nosotros recibimos está referida a telefonía celular, básica o internet. No obstante eso, también recibimos algunos otros reclamos, pero son mínimos. Mínimos como, por ejemplo, el arreglo de calle o que los terrenos baldíos no están limpios o que por ahí en algunos sectores sufren anegamientos en caso de lluvia porque no están terminados los desayunos pluviales. Los expedientes se tramitaron 380 y pico, está en el informe, no recuerdo precisamente el número, pero si vamos a consultas verbales podría asegurar que alrededor de mil consultas verbales nos hemos evacuado. Y muchas veces nos enteramos por el diario, por un periodo de conciertos de que la gente del barrio tal se queja, pero a la auditoría no llegan. Entonces lo que estamos pidiendo, digamos, públicamente y a través de estos medios es decir, señores, si usted tiene un reclamo que hacer, tiene que ser la auditoría, que para esto ha creado la Carta Orgánica un organismo que va a velar por sus derechos. No hace falta que vaya a buscar un abogado, que inicie juicio, vaya a la auditoría. Para eso estamos nosotros que vamos a tratar, obviamente, dentro de nuestras limitaciones.